Pero a la viruela del mono, la viruela del mono, el Ministerio de Salud ha anunciado que va a declarar mañana una alerta sanitaria al respecto. Estamos conectados con el doctor César Munayco, director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública de justamente el Centro de Epidemiología del Perú, el CDC del MinSA. ¿Cómo está doctor Munayco? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. En principio, doctor Munayco, a ver, creo que para la mayoría todavía es un término totalmente nuevo. La viruela del mono. Le pediría que partamos de eso. ¿Qué es la viruela del mono? Ok, es una enfermedad zoonótica que se presenta generalmente en África, en África Central y en África Occidental. Ahí se presentan los casos principalmente por ponerse en contacto con animales, por limpiar las jaulas y como es una zoonosis se puede transmitir del animal al hombre. También se han documentado algunas infecciones o transmisión de humano a humano, básicamente en personas de la misma familia que cuidan al caso o también entre el personal de salud que atiende a los casos. Es decir, doctor, no es, digamos, una enfermedad nueva como lo fue en su momento la COVID-19. Es una enfermedad que ya existe. Claro, es una enfermedad que fue identificada por primera vez en 1970 en África y producto de las actividades de erradicación de la viruela, que ya fue erradicada en los 80 y que producto de la búsqueda de casos se identificó esta enfermedad en algunos países de África. ¿Y por qué, doctor, se ha convertido en un factor de preocupación en este momento en diversos países de Europa? Sí, lo que ocurre es que, bueno, hemos tenido casos principalmente en Europa y en Estados Unidos de viajeros que han estado en estas zonas de África, de los países de África Central o Occidental y que se han contagiado obviamente por el contacto con animales y que han regresado a sus países y se han sido detectados. Lo que llama la atención ahora de este brote o este conjunto de casos es que en Inglaterra se detectó más o menos el 7 de mayo un caso que había tenido un antecedente de haber estado en África, en el Delta, pero que después ha detectado otro grupo de casos que no tienen ningún antecedente de haber viajado a ningún lugar. Entonces se sospecha que pudiera haber transmisión dentro ya de Reino Unido. Entonces están haciendo las investigaciones necesarias para poder determinar eso y también evaluar su potencial diseminación a otros países. Aunque ya tenemos reportado casos en otros países también, en Estados Unidos que es el país más cercano un caso, y bueno, también todavía están en investigación estos casos. ¿Y por qué, doctor, el día de mañana el MINSA va a declarar esta alerta sanitaria en Perú? ¿Se ha detectado algún caso? No, todavía no hay ningún caso y bueno, es importante entender que las alertas se declaran por dos motivos. Primero, cuando hay la presencia de un caso o un incremento de casos de determinada enfermedad en el país, o cuando hay un riesgo potencial de que alguna enfermedad que se da en otros países pueda ingresar a nuestro país. Este es el caso en que estamos ahora. ¿Y qué significa? ¿Qué significa declarar en alerta sanitaria? ¿Qué en concreto acarrea eso? Sí, bueno, es alerta epidemiológica, no es alerta epidemiológica. La alerta epidemiológica básicamente lo que significa es que primero que los servicios de salud se preparen para detectar casos. Si es que hay algún caso que cumple con la definición de caso, tiene que ser identificado, aislado y manejado por los servicios de salud. Y además, los epidemiólogos van a realizar el estudio de los contactos, van a ver si llegó, de qué país llegó, con quién está en contacto, con quién está en contacto en el avión, se hospedó en un hotel, estuvo con personas aquí en Perú. Entonces, estudios se hacen para poder definir realmente la extensión de la transmisión, si se detectara un caso. Y luego también los servicios se preparan para poder hacer el diagnóstico, el diagnóstico y el manejo de casos, si se diera un caso aquí en Perú. ¿Qué sabemos de esta enfermedad, doctor? Ya usted me dice que lleva varias décadas, desde 1970, pero ¿qué es en principio? ¿La viruela del mono qué es? ¿Es un virus? ¿Es una bacteria? Sí, es un virus, es un virus que se transmite principalmente por las gotitas respiratorias o también por ponerse contacto, por ejemplo, con las lesiones del paciente o con las secreciones. Además, también por ponerse contacto con la ropa del paciente. Eso es cuando se da la transmisión de humano a humano. Pero con la transmisión de animal a humano, eso es en África principalmente, es por ponerse contacto con los animales, con carne sin cocinar, cruda, o cuidar a los animales, alimentar las jaulas, esos son los factores. Y esta es una enfermedad que es un virus que tiene dos clavos. ¿Qué quiere decir? Es algo así como el ómicron, ¿no? Como se acuerdan que había variante 1, variante 2, algo similar. Tiene dos clavos, uno que está en África Occidental y otro que está en África Central. El de África Occidental es una enfermedad que se autolimita, la letalidad es baja, casi un 1%. En cambio, el de África Central tiene una letalidad hasta el 10%. A ver, eso es bien importante, doctor, me gustaría que se detenga ahí. Es decir, esta enfermedad, si te da el riesgo de que te mueras, ¿de cuánto es? Con este clavos que te digo que es, o esta variante del África Occidental es hasta 1%, y en cambio con la del África Central es de 10%. Pero los casos que se han presentado en Inglaterra, todos son de África Occidental, o sea, del virus que tiene menos letalidad. Realmente esta enfermedad se autolimita. Hay muy pocos los casos que pueden complicarse o fallecer. ¿Y es muy contagiosa? Sí, es una enfermedad muy contagiosa, por eso es importante que el mayor riesgo está en los familiares que cuidan al paciente, por eso hay que aislar al paciente, usar mascarilla, tanto el paciente como el cuidador. Hay que usar guantes, porque se puede contagiar por tocar las lesiones, hay que lavarse las manos. Y también se han visto casos en el personal de salud, ¿no?, porque no han cumplido con las medidas de protección personales que pueden haber contagiado al atender al paciente. Y finalmente, ¿cuáles son los síntomas, doctor? Ok. Esta enfermedad tiene dos fases, ¿no? La primera fase, que es la fase crerodrómica o la fase de invasión, en la cual el paciente puede presentar un cuadro similar a un refrio. Dolor de cabeza, intensa, puede tener dolor muscular, hinchazón de los ganglios, ¿no? Puede tener cefalea, ¿no? Y luego, después que aparece la fiebre, unos días después aparece una erupción, ¿no? Unas lesiones en la piel que aparecen principalmente en la cara, luego en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, y luego también en el tronco y en los genitales también puede haber, ¿no? Estas lesiones son características, son como unas pústulas, como unas vesículas, pero que tienen pus en medio, ¿no? Pero también luego estas lesiones, una vez que aparecen, se van secando y empiezan a caerse como unas costras, ¿no? Es más o menos esa es la evolución. Generalmente se autoimita en dos a tres semanas y hay pacientes justo cuando empiezan a caer las costras ya no contagian, pero antes de eso sí puede contagiar. Perfecto, perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta rápida explicación. Hemos tratado de abordar todos los puntos. Igual hay mucho más que decir, evidentemente, sobre esta viruela del mono que se encuentra ya en el mundo. Muchísimas gracias al doctor César Munayco, director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del CDC del MinSA. 1.45, vamos a escuchar a los anunciantes y venimos con más todavía aquí en La Rotativa del Aire. Música 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 Música